Con la participación de los representativos de La Habana y Artemisa, primero y segundo lugar respectivamente del Grupo A, además de sinfogueros y villaclareños por la zona B, donde los de la Perla del Sur, al cierre del torneo de la etapa clasificatoria por las limitaciones de recursos, lideraban sus zonas, los especialistas consideran que la semifinal occidental de la pelota juvenil entre los representantes de los grupos A y B será una final adelantada, ya que los de la capital y sin fuego llegan a la definición de las dos plazas de la región occidental con ocho victorias y un solo revés. De la preparación de la provincia y el programa de competencias para estos tres días de béisbol juvenil en Cienfuegos, el comisionado precisó. A partir de la decisión de la Comisión Nacional, a partir de que ese campeonato se había sido detenido, entonces se decidió hacer un clasificatorio de dos zonas, zona oriental y zona occidental, agrupaban cuatro equipos, los dos primeros cada grupo, nosotros vamos a hacer sede, es decir, nos solicitaron la posibilidad de nosotros hacer la sede y bueno, estamos en toda la disposición de seguir la prueba del fútbol, entonces vamos a funcionar de viernes a un win, con ese win, donde tendremos aquí la participación del equipo ciudadana, de mil, se había claro, bueno, y el equipo de nosotros, que estaremos aquí luchando por los dos primeros cupos que da ese zonal para ir a la final. Somos los dos punteros, ocho y uno, fuimos los dos equipos que más ganamos dentro de Cuba, pero bueno, vamos a luchar por estar dentro de los cuatro primeros y en los elíos, fundamental. De tal manera, pese a las limitaciones de recursos, el béisbol escolar tendrá su semifinal y final nacional, en las categorías juvenil y subquince. En esta última, con el mismo formato que la juvenil, el elenco de la Perla del Sur no consiguió pasar a la semifinal, por un mal comienzo de la etapa clasificatoria, donde solo conquistaron una victoria con cinco escalabros. Deportivo Primitivo González, Notizur.